Mi nombre es Adrián José Ramírez González, voluntario de la Escuela de Formación Integral Campamentos Juveniles, la cual lleva ejerciendo en el municipio más de 7 años en pro de la comunidad. Quiero agradecerle a la Administración Municipal, en cabeza del alcalde de Guilmán Vargas, por apoyarnos en la realización de nuestro decimoprimer campamento municipal, en el cual asistirán 20 campistas y nos abrirán las puertas para eventos departamentales y nacionales. Porque los jóvenes somos la transformación del mañana. Gracias por ver el video.